para poder tratar de entender, ¿no?, justamente según tu análisis, qué es este horror que acaba de vivir o, ¿no?, que se vivió allí en Moscú. Bien, bueno, lo que se puede interpretar en base justamente a los distintos indicios, los disparadores que se van generando, es que aparentemente sería un atentado del Estado Islámico, identificando sobre todo por la comunicación que han generado viva Telegram, que es esta red social muy utilizada en Rusia principalmente, que se habrían incluido estas acciones concretamente. De hecho, antes de esto, justamente algunos actores diplomáticos de Rusia amenazaron que si llegaba a haber algún tipo de vínculo por parte de Ucrania, las consecuencias podían llegar a ser indeterminadas, pero aparentemente no existían vínculos por parte de Ucrania, de forma inmediata salieron a rechazarlo. Hay antecedentes también históricos, sobre todo porque es la intervención de Rusia en Siria y los conflictos que traían con el Estado Islámico, lo cual debería abonar justamente esta teoría por las diferencias históricas en las que se han plantado y por las distintas intervenciones que ha tratado de generar el Estado Islámico. Eso te íbamos a preguntar. ¿Cuál es el antecedente de Rusia contra Siria o contra esos países? Porque uno piensa que ISIS normalmente tiene como objetivo a países de Occidente, de lo que conocemos como Occidente. Por lo menos yo no tengo tan en claro que tenga una pica con Rusia. Contanos, porque evidentemente la hay y es de larga data, o por lo menos tiene antecedentes fuertes. Ahí hay un antecedente concreto que no ha sido tan difundido en Occidente, que es justamente en el conflicto en Siria, contra el Estado Islámico, por acuerdos con el gobierno de Siria, por parte de Rusia, pasó a tomar un protagonismo muy concreto y gran parte del conflicto en cuanto a lo que fue el avance del gobierno de Siria lo generó por apoyo y acompañamiento del gobierno ruso, con intervenciones de distintos grupos comandos, con intervenciones de distintas compañías que se fueron generando. Y de hecho, en el mundo de la lucha contra los estados terroristas, Rusia podríamos decir que anotó una diferencia muy importante sobre lo que era OTAN y lo que era Estados Unidos, cosa que no era muy difundida en su momento, pero que de hecho esto fue lo que llevó a deteriorar amplia y profundamente la relación del gobierno de Vladimir Putin con lo que es el Estado Islámico. Claro. Y esto, a ver, para entender nosotros en casa, cuando, bueno, justamente esto que hablábamos de esta fuerte teoría de que el Estado Islámico se atribuye este ataque, porque también por distintos canales que estuvimos investigando, estuvimos siguiendo obviamente para saber de qué se trataba, también desde el gobierno ruso habrían dicho que no, que no era así. Entonces, digo, ¿cómo se puede llegar a la conclusión? Más allá de, porque por ejemplo, el Estado Islámico, me imagino, puede llegar a decir, es nuestro este ataque. Pero y si no, puede haber también esta falsa, no sé, atribución de lo que sucede. ¿Cómo se maneja esto? Para entenderlo en casa, digo, ¿no? Bien. Básicamente, digamos, Rusia, y sobre todo por la trayectoria de Vladimir Putin, es una persona que está muy formada y preparada en materia de servicios de inteligencia. Sí. De hecho, él viene justamente de la KGB, tuvo roles muy importantes en Rusia en relación a lo que era la evaluación de la fidelidad hacia el país en la década del 90 de los diplomáticos internacionales. Sí. O sea, una persona sumamente, me atrevo a decir, el Estado más preparado en materia de inteligencia a nivel global. Por lo cual, entiendo que tiene los recursos y herramientas para indagar con profundidad para llegar a los responsables. Ajá. Y de hecho, en un momento de guerra, es muy complejo que esto pase. Vulnera, lo muestra Rusia con una vulnerabilidad. ¿Qué te parece? Para un país que está en guerra. Sí, sí, sí. A gusto, tenemos que cerrar y te agradecemos desde ya. Para finalizar, ¿qué crees que se viene? O algún detalle que vos digas, esto va a marcar las próximas 48 horas en este conflicto. Dos cuestiones concretas. Por un lado, la relación con Occidente se va a susceptibilizar. Sin duda que van a empezar a aparecer distintas especulaciones. Y espero que en las próximas 48 horas, como planteabas, sean muy delicados con lo que pueda llegar a poner en riesgo este tipo de atentados. ¿Qué es un atentado? Yo creo que no cabe la menor duda. Ahora creo que tiene que existir la responsabilidad de la comunidad internacional, como lo han hecho en algunos casos varios actores ya condenando estos hechos. Y la responsabilidad política política por parte de Rusia para poder abordar a la altura de las circunstancias lo que plantea justamente un conflicto de estas características. Perfecto. Bueno, Augusto, muchísimas gracias. Como siempre, un placer.